Hola amigos, que tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy pueden observar que me encuentro con mi papá. Hola, buen día para todos ustedes. Muchas bendiciones. Espero estén bien en compañía de toda su familia. Los invitamos a que vean este video que mi hija me dijo que alguien mandó para que me invitaras de almorzar. Y pues, no sé, todavía no me dice mi hija quién mandó eso para el almuerzo. Muchas gracias de antemano y muchas bendiciones. Y pues, cuídense mucho. Bueno, pues así como lo dijo mi papá, hay una persona que mandó para alguna comida. Y pues, le comenté a mi mamá. Ella me dijo que, pues, ella tenía también para irnos a comer. Ella y yo me dijo, pues, dile a tu papá que vaya contigo. Y por esa situación, pues, venimos con mi papá. Muchas gracias a nuestra amiga Adriana de Arizona, que nos mandó para, pues, un almuerzo, una comida. El día de hoy, pues, nos venimos a almorzar con mi papá. El día de ayer, mi papá, eran como las once y media, ¿verdad?, cuando me hablaste. Sí, en la noche. Y yo ya estaba bien dormida. Ya estoy durmiendo más temprano. Me dormí como a las nueve y media, más o menos. Y pues, cuando me habló mi papá, dije, ay, ¿qué pasó?, ¿qué pasó? Nunca me habla en la noche. Este, ella me dijo que había ido a un mandado ahí a Pátzcuaro y le dije que si se iba a quedar ahí en la casa. Me dijo que sí. Entonces, pues, quisimos aprovechar el día de hoy que estamos juntos para irnos, para venirnos a almorzar. Mi papá, este, me preguntaba que qué quería yo. Le digo, no, pues, ahora elige tú. Este, ¿qué elegiste, papi? Pues, aquí hay una parte que se llama Don Prici. Es un tipo restaurant. Este, hay, pues, hay borrego en caldito, hay cabeza, hay caldo de res, este, parece que venden tortas, sopa blanca. ¿Como tipo bufete? O sea, este, no. Bueno, tú pides y te dan el tipo bufete, por decir, en el mandil, que tú te sirviste todo y aquí pides tú lo que tú quieras y, pues, ya depende lo que pidas, así te cobran. Creo que yo aquí nada más he venido dos veces. Una vez venimos con Víctor y con mi abuelita y la otra vez venimos con Hernanditos. Este, la verdad sí está bueno. No recuerdo qué pedí yo, pero era como un caldito. No me acuerdo si era borrego o no. Pero, pues, ahorita vamos a ver. Aquí enfrente tengo que, que están haciendo jugos, hay energéticos, hay muchísimas cosas que uno puede comer aquí. Les voy a mostrar un poquito el lugar donde vamos a comer porque, pues, Víctor ya lo grabó. Este, mi papá suele venir aquí varias veces o no tan seguido, ¿verdad? Pero sí has venido varias veces. Pero, sí, pues, este... Porque te gusta. Está muy, muy sabroso. Este, bueno, estas sucursales tienen desde 1963. Este, en la plaza donde quitaron el mercado estaba Don Prisi, pero como ahorita lo están remodelando, no sé para dónde se cambiaron. Ajá. El otro está, pues, en la estación, pero ya ves que ahorita está cerrado, no sé por qué motivo. Fuimos y estaba cerrado. Pero venimos aquí y está muy bien. Este, hay mucho, mucha gente que ya conoce este tipo de restaurante y está muy bien, muy concurrido y, y sobre todo, no es caro. Ah, también eso es muy importante, que no sean caros, que estén buenos y, pues, que el lugar esté muy, muy a gusto. Pues, vamos a pasar, amigos, porque la verdad que sí, ya sé hambre. ¿Qué hora son, papi? Van a ser las, son las 10.40. Sí me tardé. Es que me puse a lavar trases, luego la vi una ropa, en lo que tendrí, en lo que me bañé, pues, se me hizo un poco tarde. Pero, pues, vamos, papi. Vamos para, para empezar a almorzar. ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Vean amigos, ya nos trajeron el caldito. Es birria de borrego y birria de reno. Pura matiza. A mí me gusta así, pura matiza. Y con este frío que tengo, cae muy bien el caldito. Pedí un jugo de naranja, pero está muy muy ácido, ya que ahorita no es temporada de naranja. Lo que me gusta de aquí es que te ponen un buen de salsas y de limones. ¿Y ahí? Sí, de esa está bien buena. ¿Parasca? Sí. Hola amigos. Bueno, es la continuación del video que hice con mi papá. Aquí se encuentra mi mamá. Hola. Y de este lado se encuentra... Ay, ¿ya se fue? ¿Dónde está? Papi. ¿Dónde está el niño? Aquí está Gabrielito. Hola. Bueno amigos, pues como lo había comentado al inicio del video, nuestra amiga Adriana de Arizona mandó para irme a comer con mi papá. ¿Y quién mandó para venirnos a comer contigo, mami? Esta, esta... Esto que mandaron para... Para venir a almorzar o comer contigo, Yuli. Ajá. Fue algo que... Que ella me dijo que decidiera si lo usaba para la gasolina o para... Para venir a comer. Ajá. Pues a otra, pues no se ha podido. Ajá. Pero bueno, ya estamos aquí y yo voy a mencionar una señora de Jiquilpan, Michoacán. Este... Había mandado pues para ayudas que ya se entregaron. Y estos 500 pesos para que decidiéramos pues, entonces yo decidí que mejor almorzar. Y pues ahorita estamos aquí en un lugar que se llama El Mandil. Y por... Ahí le entró una llamada a mi mamá. Este... Entonces estábamos diciendo que quema. Que es el olvido. Que es un lugar que se llama El Mandil. Es un... Un buffet. Ajá. Este... Ya tengo mucho tiempo que no vengo aquí, pero... Yo creo que desde que venimos con Alma Millán, ¿verdad? Pues sí. Creo que sí. Y hace bueno. Pero por lo visto pues hay mucha gente. Pues yo creo que sigue estando muy buena la comida porque hay mucha gente. Y ahorita pues ya... Ya les mostramos a ver... A ver qué almorzamos y... Y pues ya. Vamos a entrar. Pues de hecho yo quiero agradecerle a nuestra amiga Adriana de Arizona porque ya ese día terminamos de comer con mi papá y me llevó a la casa y la verdad se me olvidó hacer el final. Pero mi papá también está muy agradecido. Pero mi papá también está muy agradecido, amiga Adriana de Arizona. Este... Por... Pues la... El almuerzo que comimos. La verdad comimos muy delicioso. Y ahorita pues en esta ocasión vamos a almorzar también aquí con mamá y pues también con Gabrielito. Porque... Este... Por ahí he visto videos... Este... Comentarios que dicen que ya no lo saco que porque pues prefiero dejarlo. No es eso sino que a veces el niño pues... Mmm... Se enfada verdad. Se enfada cuando vamos a entregar los apoyos así porque pues como duramos un tiempecito. Siempre si le da calor, que tiene sed o cualquier cosita. Entonces pues... Miren ahorita como viene. Acostado. Viene flojera. Viene acostado miren. Y este... Y pues ya vamos a pasar. Aquí el mandil. Muy recomendado por nosotros. Está a la salida de Surumu Tareda. Casi ya. A la pasada pues de Surumu Taro. Del lado derecho. Este... Derecho pero traigo el celular acá. Y la verdad si hemos venido varias veces aquí con mamá. Empezamos a venir aquí por parte de una amiga de mi mamá. Que nos empezó a traer verdad. Ajá. Nos invitó y nos gustó. Y hemos venido varias veces. Entonces pues vamos a pasar. Espero que todo lo que ustedes vean les guste. Y si se animan a venir. Pues ya saben donde es. Bueno. Ahorita como ya está próximo al día de muertos. Ajá. Pues veo que ya está adornado. Y adornan muy bonito. Ajá. Hay lugares pues donde no adornan nada. O sea. Yo creo que tu tienda va. Este. Yo la verdad nunca he sido. Y más por el lugar que estoy. Tal vez si estuviera en el centro. Pues si. Si veo que las demás personas arreglan sus locales. Pues yo también. Pero pues ahí donde yo estoy. Pues no. Yo creo que ahorita entrando amigos. Les voy a mostrar nada más así el lugar de rapidito. Porque estoy escuchando que hay música. Entonces la música. Pues si nos afecta a nosotros. Este. Y pues esa. A lo mejor esa música se va a tapar con la música de Memo. ¿Verdad? Este. Que es la que tiene que estar aquí en el canal. Entonces este. Pues acompáñenos. Y vamos a almorzar. Día. Día Día Y él si ve en su camioneta para poderle llevar las dispensas de comida que les iba a regalar. Pueblos y rancherías de mi lindo Michoacán. Cargaba su camioneta y los iba a visitar a Santa Clara del Pobre, la Ruana y a Patinga. Bonito adiós de Rosales, lugar que lo vio nacer. Mucha gente lo recuerda porque era amigo muy fiel. Y lo que le ha sucedido nadie lo puede creer. Michoacán está de lujo. Te le va a faltar un espanto. Sus padres y sus hermanos le vieron amor sincero cuando ayudaba a los pobres con comida y con dinero. Miren amigos yo me eché un poquito casi de todo. Por ejemplo aquí hay coliflor como en salsa de crema. Papas, calabacitas, chilaquiles, papas con listeque ¿verdad mami? Y nopales y poquitas papitas así solitas. Y pues aquí sigue mamá comiendo. Ya casi va a terminar ella. Y Gabrielito pues está muy caliente. Se está esperando a que se refiere un poco. Ya también nos trajeron un vaso de horchata. A mi mamá de un arroz con leche ¿verdad? Y a mi una agua de horchata que la verdad está muy buena. Ya le tomé. ¿Manda? La verdad es que huele muy rico la comida y el agua está muy buena. Voy a probar las calabacitas. ¿No te dirías que había calabacitas verdad Gabriel? Las calabacitas son la comida favorita de Gabriel. Están bien buenas. Como tienen elote amarillo. Están bien buenas. ¿No? Los chilaquiles yo no los hago así bien remojados. Y desde cuando le dije a Lupita. Ay se me alojaron unos chilaquiles así como bien remojaditos pues. Y pues ahorita me serví un poquito. Ya si me gustan pues voy a servirme un poco más. Bueno. Pues vamos a seguir comiendo amigos. La verdad es que los chilaquiles están muy buenos. Están como picocitos. Este. Tienen buen sabor. Pues vamos a comer. Provechitos. Vamos a agarrar tortilla porque con tortilla está más bueno. La verdad no. Con tortilla está más bueno. Fácil. ¿Se te gustaron? Es que a mamá casi no le gustan las papas. Pero ahora sí está comiendo papas. Se le antojaron. ¿Y qué te pediste? No te salí. ¿De qué? Ah, puro queso y le pusiste. Y le pusiste. Los chiles. La verdad es que los nopales están bien buenos. El bistec con nopales y papas están bien buenos. Todo lo que me serví me ha gustado. Nada más que Gabrielito no se puede comer la carne, ¿verdad? Pero nada más te vas a comer el caldito. Ándale pues para que se enfríe. Bueno amigos, pues la verdad ya comimos. Comimos muy rico. La verdad que el agua, todo muy bueno. Lo que yo me serví pues sí, sí me gustó mucho. También lo que se sirve a mi mamá pues también le gustó mucho, ¿verdad mami? Sí. ¿Uno quisiera comer más? La verdad. ¿Cuánto fue lo que cobraron? 170. 170 por adulto y 75 por los niños. Ajá. Este, yo era lo que estábamos platicando con mi mamá. Está muy buena la comida y todo y la verdad sí les recomendamos demasiado que vayan y prueben ahí en el mandil. Este, pero para las personas de buen comer. Porque mucha gente dice ahí que nosotros comemos mucho, pero en realidad pues lo que les mostramos fue lo que comimos. Y este, y pues... Sí le digo yo a Yuli que nos hace falta... Estomago. Pues sí, pero se llena uno y aunque quieras comer, pues no, ya no disfrutas igual la comida. Ya no te sabe buena. Ya no te sabe buena. Lo que comimos después que ya no grabaste fue fruta, ¿verdad? Ah, sí, comimos fruta y yo me serví poquito la mitad de un... de arroz con leche. Porque mamá pidió el arroz con leche y se me antojó cuando se lo estaba comiendo ella. Y dije, ay, pues no me voy a quedar con las ganas. Nada más me serví la mitad, me lo comí y le dije, vámonos, ahora sí. Ya pasamos a... a un lugar donde quería pasar mi mamá. También a comprar unos pendientes que tenía. Y este, y pues ya, aquí me... me deja y ella se va para Santa Clara. Y primeramente, primeramente Dios el martes, pues vamos para allá. Porque el martes se le va a festejar a mi abuelita, ¿verdad mami? Sí, sí. El día de su santo. El 24 de octubre. Ajá, el 24 de octubre va a ser el santo de mi abuelita Rafaela. Y pues vamos a ir a Santa Clara, a la casa de mamá para ayudarle, este, a preparar. Bueno, es que eso de preparar es temprano, ¿verdad? Nada más que... Sí, vamos a ir a este... adelantando el trabajo con tu tía Rosa desde mañana. Desde mañana van a ir al molino y todo. Me dijo, pues, que se iba a levantar temprano, iba a ir al molino a... Porque quieren hacer sopes, pero sopes de picadillo, de frijoles. ¿Y de qué calor? Y de papa, pues, a ver. Es lo que pensamos. Sí, yo, yo me imaginaba unos sopesitos con su, con su mesita. ¿Así como los de acá? Sí. No, porque es más trabajo y es lo que ya no queremos tanto trabajo. Sí, este, vi en un comentario, mamá, de ahora que dijiste, pues, tu enfermedad que tienes. Ajá. Este, que te debes de cuidar mucho de las grasas. Que porque supuestamente también el aceite, pues, hace mucho daño para lo que tú tienes. Para esa enfermedad. Mi mamá ahorita está con tratamiento, pero, pues, lamentablemente, lamentablemente, el medicamento, pues, no le hace. Ella es, su, su remedio, su medicina es no enojarse, no estresarse, no preocuparse y estar tranquila. Muchas veces eso es imposible. Sí, es, es, sí, es imposible. A veces uno dice, no se puede, pero, pues, tratando de. Pues, sí, es lo que yo digo. Ya, ya no hacer tanto aprecio a ciertas circunstancias y, pues, solo así que vivir la vida lo mejor que pueda. Y, sí, en eso de, de la alimentación, sí. Yo también me he estado informando y le dije el otro día a Ulises, que es lo que voy a, voy a hacer de, de tratar de comer un poco más sano por, por mi salud. Pues, porque, pues, para más que nada por el dolor, que es lo que me acaba mucho el dolor. Porque también dicen que qué es lo que sientes para las personas que no saben, pues. Pues, me duele mucho la cabeza. Me siento muy pesado todo esto de acá. Me siento, pues, bien tensa del, de la espalda. Más que nada esto de aquí. Y el jueves, el viernes fuimos a Quiroga porque yo con lo que me siento bien es con las terapias. Estaba yendo a terapia física, pero ahí es como puros aparatos. Que son como de, no, no puedo decir bien, pero es como que te contrae, ándale. Como chupones. Que lo conectan a la luz y te contrae. Ajá. Entonces, sí me sentía muy a gusto, pero, este, ahora decidí ir a, a un lugar donde dan. Masaje. Sobada. Sobada, porque yo era lo que yo le decía a Ulises. Entonces, tengo como, como la impresión de que si me dan una sobada, así que una apretada, me voy a sentir a gusto. Tú necesitabas un apretón, ¿no? Y fuimos el viernes a Quiroga, a un lugar donde ya, Ulises, me había llevado antes cuando les decía que me dolía mucho mi rodilla. Este, fuimos y sí me sirvió. Se me quitó el dolor de la rodilla. Entonces le dije yo a Ulises, vamos a Quiroga, allá donde me llevaste, pues, quiropráctico o algo así. Y, y, pues, ese día sí me dieron una buena, porque es un señor y una señora los que, los que son. Entre los dos. Ajá. O sea, dice Ulises que el que es el que sabe bien es el señor. Pero la señora, pues, ya. La otra vez que fui fue la señora. Y ahora fue el señor. Y, de hecho, hasta me sobó aquí. Me dijo, porque me traía como aquí, como inflamado. Y le dije, y dijo, ahorita, ahorita la checamos. No sé cómo me movió en esto de aquí que me dolió tan feo. Y que me dijo, bueno, señora, usted se dedica a vender tacos o, o siempre a tener las manos en algo así, pues, que le llegue lo caliente. Le dije yo, ¿no? Antes. Y en ese momento no me acordé. Pero dije, entonces, yo creo que esto que traía, ha sido como un, no sé, pero de repente sentí así como que me tronó. Y me dolió muy feo, pero se me quitó lo que me dolía la mano. Y yo siento que ha de ser desde que, pues, duraba las tostadas, que duraba tanto rato ahí en el, en el caso. Y ahorita, este, gracias a Dios, hoy me siento bien. Ayer ya no tomé pastilla para el dolor, pero casi diario, diario tomo pastilla para el dolor. Porque lo que no aguanto es dolor de cabeza y el dolor de la espalda. A ver, espérame un poquito. Entonces, este, cuando tomas medicamento, ¿qué es? ¿Paracetamol o qué tomas? Pues, sí tomo paracetamol y a veces tomo diclofenaco. Ajá. Porque soy como muy sensible a ciertos medicamentos. Ajá. Y el medicamento que me recetó el doctor, que es un relajante muscular, sí me lo he tomado, pero nada más en la noche. Porque si me lo tomo en el día, me relaja demasiado y me siento muy, muy suelta del cuerpo. Ajá. Entonces, también me había recetado unos que son, es, pues, un antidepresivo. Pero la verdad no, la verdad que a mí no me cayó nada bien ese, me sentí muy, muy mal y, pues, decidí no tomarlo. Ajá. Entonces, ahorita yo lo que he estado tomando son remedios naturales también. Y también me han ayudado. A mí me han dicho que, que me tome el ajo, el ajo japonés, que me tome el ajo japonés. ¿Ajo japonés? Ajá. Nunca haya escuchado eso. El toronjil o de los tres toronjiles. Este, pues, yo me compré puras cosas así naturales que son como para relajar los nervios. Ajá. Y, pues, yo siento que sí me ha servido porque, porque sí me he estado, me he estado sintiendo mejor, pues. Solo hay días, no sé por qué, a veces dice la doctora que sí, son recaídas que tienen, pues, uno por la enfermedad. Que a veces que ni el medicamento me, me quita el dolor. Pero... Esperemos que, que estés así, pues, de, de, de buen ánimo y que te sientas muy bien. Porque sí sentirse mal de algo es muy feo. Y, pues, yo, cuando yo le me hablo y me pregunta cómo estás, le digo yo, pues, ya le digo que bien. Le digo, ya trato de no hacer aprecio y de, de hacer mis, mis quehaceres, mi rutina de siempre, de ahí en la tienda. Estar pesando cosas, limpiando, acomodando y todo. Y, pues, ya en las tardes lo que agarré, dijo, hasta me dijo, Ules, es que gusto me da ver que ya otra vez agarraste tu tejido. Porque ya tenía un tiempo que no tejía, pero creo que hasta eso me ha servido para, para relajar, de estar tejiendo. Pues, qué bueno, mamá. Ahí también, si alguna persona de los que nos ven tienen esa enfermedad y algo con lo que ustedes se sientan bien, pues, también ahí pónganlo en los comentarios. Yo lo que más quiero es que mamá se sienta bien y, pues, que esté bien. Porque hay veces, la otra vez que la vi que, que la vi llorando, pues, del dolor, de que se sentía mal. Pues, si se siente bien feo uno, y, este, pues, yo nada más espero, pues, que ella esté bien. Porque, pues, cuando me dijo, no, es que me recetaron esas pastillas, pero no me hacen, yo sí dije, ay. Si a veces cuando un dolor de cabeza, a mí es rara la vez que me duele la cabeza. Pero cuando me duele, me duele con ganas. Entonces, uno se echa una pastilla y quiere que ya al instante se le quite el dolor. Y eso ya es como, ya después, ¿te acuerdas? Y dice, ay, ya se me quitó el dolor de cabeza. Y ya. Lo que le estaba platicando a Yuli, que de eso sí estoy segura de que la enfermedad, si no sabe uno qué es, como que se lo va dejando uno avanzar o te avanza, no sé. Yo sí. Porque yo... No te lo tratas, pues. Yo sacando... Cuentas. Cuentas, conclusiones de tiempo atrás, yo desde que ellos estaban chiquitos, yo ya tenía esa enfermedad, yo creo. No más que... No sabía, nunca supieron. Este... Siempre me sentía mal, mareada, dolor de cabeza. Y iba y me chicaban la presión o me sacaban estudios y yo salía bien. Pero nunca me decía nada. Y de hecho, cuando Víctor entré a trabajar a comisión y que me dio el seguro y que iba, me dolía mucho la cadera, la espalda y me sacaban radiografías. No señora, no tiene nada. Pero yo sentía el dolor. Entonces, ahora que fui con este médico internista que me mandó a hacer todos los estudios, hasta de la tiroides, del hígado, de todo, y me dijo, mire usted, gracias a Dios, salió bien de todo. Del colesterol, de los triglicéridos, del azúcar, de todo salí bien. Entonces, este, me dijo, pues mire, como son los mismos síntomas y todo, lo que tiene usted es esto, por todos sus síntomas que trae. Entonces, pues ya fue que dije, bueno, pues ya al menos sé qué nombre tiene lo que yo tengo, porque, pues eso de no saber qué es lo que tienes, que en los estudios no te sale nada, pero tú te sientes mal. Es como cuando tenías fiebre tifoidea, que no salía nada en los estudios. O algo así. Sí salió último en los estudios. Pero fue cuando hicieron ese, pues. Ajá, el, el, ¿cómo se llama? ¿Cómo le nombran a eso? Que uno dice que es fiebre tifoidea, pero ellos, mmm, ahí se me fue. Pero sabes también sí, lo que más era la cabeza. Y dicen, pues, mi suera le ha dado esa, la fibra tifoidea, dice que con el fresno se le quita. Sí, a mí se me quitó. ¿Con eso? Con eso, con el fresno, el tianguis, la ortiga. Creo nada más porque me acuerdo que hasta la mamá de Pau me mandó y ya lo cosía yo y me lo tomaba como agua de uso y eso fue con lo que me, con lo que me compré. Pues hay muchísimas enfermedades que a veces uno no tiene idea. Yo, por ejemplo, yo no me imaginaba de tener, de que hubiera tantas enfermedades, pero pues así es la vida. Hay que cuidarse para uno estar bien y pues hay que echarle ganas más. Pues yo le quiero agradecer a Adriana de Arizona y a una persona de, una señora de Jiquilpa, Michoacán. Muchísimas gracias por haber pensado en nosotros. Este, comimos muy rico. Gracias a ustedes y pues mil gracias. Que Dios las bendiga y les multiplica y les mande muchísima salud porque es lo que se necesita. Que a veces con una enfermedad tú no puedes estar a gusto uno. ¿Tú, mami, algo que quieras decir ya para finalizar este video? Pues sí, que muchas gracias. De todas maneras, pues yo digo, respecto a lo de lo mío, pues yo trato de hacer de cuenta de que estoy bien. Que yo sí también me pongo a pensar y digo, en el momento que Dios me quiera recoger, yo estoy lista. Ajá. No digas eso. Sí, yo sé. Dice que, dicen, a mí me dolería más por ustedes, por las personas que se quedan, pero, pues es el destino que tenemos todos. Todos tenemos ese destino de que, dice mi papá, todo ser que nace, muere. No sabemos cuándo, pero yo sí, digo yo, si en determinado momento Diosito dijera, pues ya, te vienes para acá, pues ya. Pues ya mejor no hay que leer de eso. Que a mí sí me da tristeza. Este, pues salí, mamá. Y hay que echarle ganas y, pues, ahora nos vemos el martes para festejar a mi abuelita de su santo. Ajá. Bueno, amigos, pues, muchas gracias por haber visto este video. Agradecen a la señora que nos mandó para comer, papi. Porque hasta tú alcanzaste, mira. Ándale. Ya me da pena, pues. Ya me da pena, pues. Eh, papi. Mmm. Que bueno, salí, que eso es poquitito. Muy bien. Pues, nos vemos en un próximo video, amigos. Espero que les haya gustado este video y que nos ayuden dándole like, compartiendo y sobre todo suscribiéndose. Recuerden que yo soy Yuli Royce y ella es Mari Royce y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 0 Gracias por ver el video.